Tomen asiento, que tengo listo a cuatro hermosas muchachas, hermanas, originarias de Alburquerque, Estado de Nuevo México. Están celebrando 10 años de exitosa carrera artística. Le vamos a dar este cariñoso aplauso a las Parcs. Un saludo para las Parcs, que hacía tiempo que no venían. Primer beso para usted. Sí. Gracias. Ah, para que no diga nada. Sí. Fíjate que antes que empezaran las Parcs, que son Verónica, Cristina, Rosa, María y Carolina. El problema es que no sé cuál es Verónica, cuál es Cristina, cuál es Rosa, María y Carolina. Yo soy Verónica. Rosa María. Rosa María. Carolina. Carolina. Cristina. Y Cristina. Y preguntaba, ¿y son siempre buenas hermanas? Entonces tú dijiste casi siempre. ¿Por qué dijiste casi siempre? Eso es interesante saberlo. Bueno, es que somos hermanas normales y de vez en cuando hay... Hay peleas. Sí. La última pelea, ¿por qué fue y cómo se llamaba él? Se llevó mi ropa, Carolina. Se llevó mi ropa, Carolina, sin preguntarme. Se llevó tu ropa. Esa fue la pelea. O sea, esas son las cosas máximas que tiene. Hay alguna... ¿Cuál es la menor? Yo. Carolina. Ya. La mayor no vamos a preguntar para que no haya problema. Y ahora están presentando ustedes un nuevo material. Así es. El disco completo se llama No hay otro amor. Es una composición de nuestro hermano Lorenzo Antonio y Cristina también participó en componer. Muchachas, espero que les vaya muy bien con este nuevo material. El material se llama Tus ojitos claros. Y nuestros aplausos van a ser bien claros para ustedes también. Ahí están. Tus ojitos claros. Cuando vas por la playa, pisando la arena ardiente. Cuando vas por la playa, pisando la arena ardiente. Quisiera probar tus labios, sentir tu cuerpo caliente. Y siento que vine al mundo, nada más para quererte. Quiero ver las estrellas en estos ojitos claros. Quiero ver las estrellas en estos ojitos claros. Y yo por tu amor suspiro, por tu amor vivo soñando. Y con tus ojitos claros, no ves que me estás matando. ¡Ay, qué rico! Tu mirada coqueta, el corazón me tortura Tu mirada coqueta, el corazón me tortura Y luego mamá me dice, ¿por qué tienes calentura? Al ver los ojitos claros, mamá lo hago con locura ¿Cuál será mi fortuna? Le pregunté a una gitana ¿Cuál será mi fortuna? Le pregunté a una gitana Y me contestó diciendo, quererlo con todo tu alma Y hacer que a la dama adentro, te traer bien enamorada ¡Gracias! 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 Este aplauso para Tus Ojitos Claros ¡Un aplauso señaloso para las Pai!